Muy bien, seguimos aquí en A la Cuenta de Tres. Ya saben, pueden llamarnos a nuestros teléfonos y también escribir a nuestras redes sociales. Tenemos ya una llamada telefónica, Crisólogo. Vamos. César Arevalo de San Martín de Porres. César, buenos días. ¿César? Está chateando, está chateando César. Está escribiendo por Facebook también a nuestra... Claro, está chateando. Están usando las redes, porque acá son bien activos con las redes. Pero bueno, vamos, seguimos. Sí, seguimos mientras esperamos a César. Mientras esperamos la llamada de César. Estábamos hablando de que otro tipo de estafa tiene que ver con las tarjetas de crédito. Ok. Lo que pasa es que muchos estafadores te venden productos muy, pero muy baratos. O sea, productos al 50% del valor. Te hacen las ofertas maravillosas, pero eso sí, tienes que pagar con la tarjeta de crédito. No hay otra forma. Entonces, para el efecto te piden los datos de tu tarjeta de crédito. Entonces, el consumidor dice, uy, me voy a comprar ese teléfono que vale tanta plata, me lo voy a comprar más barato. Y le suelta todos los datos. ¿Qué hace el estafador? Vacía la tarjeta, revienta la tarjeta del consumidor. Por eso es muy... hay que tener muchísimo cuidado con estas ofertas maravillosas que nos hacen... Pero el requisito es el tema de la tarjeta de crédito. Sí, ahora sí tenemos la llamada de César Arevalo. César, buenos días. Aló, buenos días. ¿Cómo estás? Acá, bien, bien. Bien, qué tal, César. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu consulta? Mire, más que una consulta, yo quisiera contarles algo que a mí me... Mire, lo que sucede es que yo más o menos hará un aproximado de un mes y medio, renové con un implante telefónico y me dieron un equipo nuevo. Entonces, mi equipo solamente estaba en últimas condiciones en el contrato pasado. Y bueno, no dupe cómo... Mi hijo tiene celular, mi hijo tiene celular, entonces... Y me dijo, vamos a venderlo como para que salga para algo bueno. Entonces, lo publiqué en una página conocida en internet. Y puse mi número de celular para que, igualmente, no hay mensajes y pregunta por WhatsApp. Pero, más o menos, en el transcurso de los días, comenzaron a hablarme una persona con una foto que no parecía una foto de una persona normal. O sea, parecía una foto así como, pues, de un artista, se puede decir así. Entonces, le comencé a hablar todo en inglés. Y yo, pues, la verdad no soy inglés. Comencé a utilizar el traductor de Google. Y comencé a entender que era la persona que estaba muy interesada en comprar mi equipo. Me decía... No lo entendía muy bien, creo que era de Estados Unidos. Pero dice que estaba naufragando hacia Asia o África, algo así, me dijo. Y que el celular lo quería para su hijo. Que le den mi nombre, mi número de cuenta, el depositar dinero. Y yo lo voy a hacer llegar a la dirección en África. O no sé dónde. La cuestión es que yo le decía que no, 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 a mí no más. Pero él insistente quería comprarme mi celular. Y mi celular no era un celular, no era un celular, no era un celular, no era un Note 4. O sea, ¿no? Y yo digo, o sea, si están en el extranjero, yo creo que deberían mejores colores de eso. O sea, no sé en qué viene interés. Me pareció el contraseño que tuve que agarrar y como me seguí hablando, yo tuve que agarrar y bloquear a esa persona de WhatsApp. Gracias por llamar. Sí, porque una de las tácticas de estos delincuentes o siglos delincuentes es que te atarantan, te aturden. Y yo creo que vamos a mencionar a continuación. Hay otra modalidad que se llama el phishing. Phishing es de pesca, de pescar. O sea, es como que tiras tu anzuelo, el ladrón tira su anzuelo para ver quién pica. Y este phishing tiene varias modalidades. Una, lo que busca en realidad el phishing es tratar de suplantar la identidad de tu banco, hacerte creer que estás tratando con tu banco a través de diversos medios para que le des datos. La clásica es que te piden que reconfirmes tus datos. Y ahí usted tiene que pensar, ¿no? Usted tiene que pensar que el banco no tiene nada que reconfirmar porque el banco ya tiene sus datos. O sea, usted tiene que sospechar que cuando le diga, por ejemplo, un mensaje SMS en el cual el banco te dice oye, soy el banco tal, estamos haciendo una reconfirmación, estamos ordenando nuestra base de clientes, danos tus datos de nuevo. Pero si ya lo tienen todo. Entonces, usted no puede contestar eso. Otra forma es también la llamada telefónica. La llamada telefónica consiste, por ejemplo, y es bueno que estemos haciendo este programa Sofi en julio, que las personas cobran sus gratificaciones y demás. Eso lo saben los delincuentes. O sea, saben que hay un dinerito extra. Entonces, ¿qué hacen los delincuentes? Te llaman y dicen que son de la ONP, te llaman y te dicen que son de salud, te llaman y te dicen que son de la AFP, etc. Sí, entonces, para lanzar el anzuelo hay varias modalidades. Es una para pescarte. Lanzan el anzuelo y quieren pescarte con una llamada telefónica. Un mensaje SMS. Un mensaje de texto. O el correo electrónico. O el correo electrónico. Son tres modalidades. Pero las tres lo que buscan, Sofi, ¿qué es? Que les des tus datos. O sea, ellos te dicen, yo ya tengo tus datos. Queríamos confirmar. Solo quiero confirmar. Oye, tu número de cuenta, confírmame cuál es. Oye, tal. Entonces, ustedes inocentemente, como el oyente que ha llamado, que son personas de bien, ustedes creen y esto es lo que sucede. Cuando les piden sus datos, ustedes le están dando herramientas al delincuente para que el delincuente pueda hacer uso de esa información en su perjuicio. Porque les va a pedir datos críticos. Usted no puede soltar esa información. Particularmente, las mamitas y los papitos de la tercera edad que nos escuchan, que los llaman y los aturden. Si es por llamada telefónica, ojo, que hay una situación que es bien interesante. Los van a llamar, le van a decir, mira, ¿sabes qué? Hay una bonificación de 5 mil soles para ti, que te ha llegado para los jubilados. Este es el momento. Necesitamos que hagas el pago inmediatamente en tal lugar y es tal cantidad de dinero lo que tú tienes que hacer. Hazlo, hazlo, hazlo. Y entonces, la persona cuelga el teléfono y se pone a pensar y vuelve a sonar el teléfono. Sí, oye, te llamó hace rato fulanito de tal para decirte esto, sí, pero hazlo, hazlo. Vuelves a colgar. No le dejan, Sofía, a la persona, pensar. No le dejan pensar. O sea, te atalantan. O sea, cuidado con eso. Perfecto. A quien si vamos a entrevistar y a conversar es con Cristian León de Miraflores, que está ya atento a la comunicación. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenos días. Quería saber cómo puedo saber qué páginas son seguras para usar la tarjeta de crédito. Muy buena. Perfecto. Muchas gracias. Esa es muy, pero muy buena. O sea, las empresas financieras, que básicamente, o cualquier otra, solo se ponen en contacto con usted, ¿no? para decirle, oye, esta información la tienes que saber, te dan una información, a partir de esta fecha vamos a tener un cambio en nuestras políticas, te informa. La empresa no te está diciendo, te vendo, te vendo, te vendo, compra, 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 ni te está llamando ni te está mensajeando. Eso no está haciendo la empresa. Y menos si es tu banco. Tu banco, tú tienes la relación, sencillamente, cuando te llega a tu estado de cuenta. O como cuando digo, te está informando algo. Pero, Cristólogo, sí te... El banco no te llama para decirte, ¿cuáles son tus datos? Ah, no. Pero sí te llaman para decirte, por ejemplo, tienes un crédito de tal y eso también, ¿no? Un crédito preaprobado por tal cantidad de estos. O te estamos ofreciendo la nueva línea de tarjeta de crédito. O sea, cuando te están haciendo venta de productos financieros. Claro, pero no te están diciendo, dame tú información en este momento para hacer lo que sea. Porque ellos ya la tienen. O sea, todas esas entidades ya tienen. Entonces, ¿cuál es la respuesta que le doy a nuestro oyente? Que ha hecho una pregunta muy pertinente. Cuando te pidan algo que no es usual, como por ejemplo, envía dinero por adelantado para alguna finalidad. O dame tus datos. No. No. Nunca. Jamás. Ok. Nunca, por favor. Se lo decimos desde aquí a la cuenta de tres. Jamás. Perfecto. Luego de lo que hemos hablado, ¿hay otra modalidad? Sí, claro. ¿Cuál es? El Farming. A ver, cuéntame. El Farming viene de un término anglosajón. Ya. Es granja. Entonces, aquí lo que se hace es que el ciberdelincuente hackea una página web de verdad. Ya. O sea, acá no es como los otros casos que él inventa. Acá este hackea. Ya. De tal manera que al hackear esa página, por ejemplo, de un banco, lo que va a ocurrir es que el consumidor, cuando esté enviando información, este va a recibir este hacker. Ya. Entonces, es obligación de las entidades financieras, en cumplimiento de lo dispuesto por el reglamento de tarjetas de crédito y débito, implementar todas las medidas de seguridad, todos los firewalls, como le llaman los chicos, o sea, todas las murallas, para pedir que este tipo de hackers puedan hacerle las suyas. Pero, por ejemplo, a veces. Bien importante. Te llegan correos de tu supuesto banco que, si tú no eres muy acucioso, puedes equivocarte, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿a eso se refiere? Por supuesto, Sofi. Cualquiera de nosotros se puede equivocar. O sea, tú puedes ser una persona muy cultivada y muy erudita en tu profesión. Y hay muchas personas que sí. Pero para estos temas, estos han logrado tal nivel de sofisticación y se aprovechan de que el consumidor muchas veces actúa de manera muy mecánica y no lee, no se fija y actúa y digite y da el enter y envía información.